Lo llevaron a la tumba Teniéndole mucho amor Con perfume, alo y mirra Unquieron a su señor Lo envolvieron con los diensos Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel Rodándola pa' que oyera No pa' que saliera Cristo Para que entrara ni viera Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime dónde está Tu aguijón Viene María Magdalena Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Van pronto y se traen a Pedro Y otros cuantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Ya ha resucitado Ya ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime dónde está Tu aguijón Lo llevaron a la tumba Teniéndole mucho amor Con perfume, alo y mirra Pungieron a su Señor Lo envolvieron con los pies Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel Rodándola pa' que oyera No pa' que saliera Cristo Para que entraran y viera Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime dónde está Tu aguijón Viene María Magdalena Y vienen otras Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado Él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Van pronto y se traen a Pedro Y a otros cuantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Para que pudieran ver Ya ha resucitado Ya ha resucitado Ya ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime dónde está Tu aguijón Muerte dime dónde está Puede sobre las luces Estudiar la sabiduría Pues é nada Quase obentro Alt balm De la calle Saben Antrim Piorkas Que por ahí se oye el rumor de unos cuantos hermanitos Que enseñaron sus colores cuando los probó mi Cristo A los hermanitos nuevos los ponen indisciplina Diciéndoles que el Señor no los va a aceptar así nada Se la pasaron y hoy ya no pueden por la cruz Quieren otra más liviana que la que desvió Jesús Pero se les llegó el día Y el Señor los puso a prueba Él vestió una doble docente de su propia medicina Si tú crees que estás firme y que estás muy bien con Dios Examínate mi hermano antes que oigan tu voz Se la pasaron y hoy ya no pueden por la cruz Quieren otra más liviana que la que les dio Jesús Llego Desde el piso Que는 otra part Desde el piso De una nigga Sólampe Se la pasaron. Música Hoy siento grande gozo en esta Navidad Poder decir al mundo lo que hay que festejar Fue una noche santa cuando Jesús nació El regalo más grande que Jehová nos regaló En Navidad, en Navidad nació el Salvador Jesús nos dio la salvación tan solo por amor Música Él es la vida y la verdad, el camino y la luz Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Música Recordemos siempre que Jesucristo es la razón para esta celebración Música Vamos todos, vamos todos a celebrar Música Música Ya casi pasa otro año, pongámonos ahora En este año entrante Dios bendiga nuestro hogar Música Que siempre haya paz, amor, también felicidad Y que Dios nos prospere a todos por igual Música En Navidad, en Navidad nació el Salvador Jesús nos dio la salvación tan solo por amor Música Él es la vida, la verdad, el camino y la luz Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Música Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Música Hoy les deseo hermanos Una feliz navidad Un próspero año nuevo Salud y felicidad Música 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 Hoy siento grande gozo en esta Navidad Poder decir al mundo Poder decir al mundo lo que hay que festejar Música Fue una noche santa cuando Jesús nació El regalo Música Música En Navidad, en Navidad nació el Salvador Jesús nos dio la salvación Jesús nos dio la salvación tan solo por amor Música Él es la vida, la verdad, el camino y la luz Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Música Recordemos siempre que Jesucristo es la razón para esta celebración Música Música Vamos todos, vamos, vamos, vamos a celebrar Música Ya casi pasa otro año, pongámonos ahora En este año entrante Dios bendiga nuestro hogar Música Que siempre haya paz, amor También felicidad Y que Dios nos prospere A todos por igual Música Música En Navidad, en Navidad Nació el Salvador Jesús nos dio la salvación tan solo por amor Música Él es la vida, la verdad, el camino y la luz Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Música En Navidad, en Navidad nació el Salvador Jesús nos dio la salvación tan solo por amor Música Él es la vida, la verdad, el camino y la luz Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Hoy todo mundo juntos adoremos a Jesús Música Música Hoy les deseo hermanos Una feliz Navidad Un próspero año nuevo Salud y felicidad Música 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 No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación 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 No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confundas religión con salvación No confundas religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente No confunda religión con salvación No confunda religión con salvación Religión la tiene mucha gente Salvación es algo que se siente Música Música Jesús dijo a Nicodemo si quieres llegar al cielo Tienes que ser hombre bueno Tienes que hacer de nuevo Tienes que ser hombre bueno Tienes que hacer de nuevo Alejante del pecado si quieres llegar al cielo Alejante del pecado si quieres llegar al cielo Tienes que ser hombre bueno Tienes que hacer de nuevo Tienes que ser hombre bueno Tienes que hacer de nuevo Jesús dijo a Nicodemo si quieres llegar al cielo Jesús dijo a Nicodemo si quieres llegar al cielo Tienes que ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Tienes que ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Aléjate del pecado si quieres llegar al cielo Aléjate del pecado si quieres llegar al cielo Tienes que ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Tienes que ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Jesús dijo a Nicodemo si quieres llegar al cielo Jesús dijo a Nicodemo si quieres llegar al cielo Tienes que ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Tienes que ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Aléjate del pecado si quieres llegar al cielo Aléjate del pecado si quieres llegar al cielo Tienes que ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Quiero ser hombre bueno, tienes que nacer de nuevo Quiero ser de nuevo, tienes que nacer de nuevo ¡Suscríbete al canal! Por su gracia yo soy salvo, un testigo del Señor Por sus grandes sanidades, que hay por su grande amor El doctor te pone a dieta y te cobra su dinero El Señor lo que te pide, es un corazón sincero Ven a él, si ven a él, no rechaces la verdad Ven a él, si ven a él, él te da la libertad Música Él no quiere medicinas, ni le ha adelantado Lo que ama son corazones, que vengan al quebrantado Él ha dicho en su palabra, yo seré tu sanador Mientras sigas mis mis alas, yo seré tu guardador Música 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 Estoy muy agradecido por la nueva vida que me has ofrecido Estoy muy agradecido por cada detalle, por cada motivo Estoy muy agradecido por las cosas nuevas que me has prometido Estoy muy agradecido por la nueva vida que me has ofrecido Estoy muy agradecido por cada vez, estoy muy agradecido por cada vez, estoy muy agradecido por las cosas nuevas que me has ofrecido Estoy muy agradecido, muy agradecido señor, más que agradecido Yo sé que muy pronto vienes por un pueblo santo Que tú has redimido, velar, llorar sin cesar Para cuando vuelvas, los lleves contigo Allá no habrá más dolor, ni pena ni llanto Solo habrá alegría, Señor, mi gran viaje estoy Esperando firme que llegue ese día Señor, mírame aquí estoy Esperando firme que llegue ese día Señor, la misericordia de todos aquellos que han ido perdidos Por Dios, damos el valor para hablar de ti, aquellos cautivos Señor, hagas tú saber que aún hay tiempo de venir contigo Pues tú, pagaste en la cruz por todos aquellos que aquí te reciban Pues tú, pagaste en la cruz por todos aquellos que aquí te reciban ¡Gracias! Estoy muy agradecido por la nueva vida que me has ofrecido Estoy muy agradecido por cada detalle, por cada motivo Estoy muy agradecido por las cosas nuevas que me han prometido Estoy muy agradecido, muy agradecido, Señor, más que agradecido Estoy muy agradecido, muy agradecido, Señor, más que agradecido Yo sé que muy pronto vienes por un pueblo santo que tú has redimido Y reda, lloras sin cesar, para cuando vuelvas, nos lleves contigo Allá, en los ramas dolor, ni pena ni llanto, solo habrá alegría Señor, mírame aquí estoy Esperando firme que llegue ese día Señor, mírame aquí estoy Esperando firme que llegue ese día Señor, la misericordia de todos aquellos que han ido perdidos Por Dios, damos el valor para hablar de ti, aquellos cautivos Señor, haces tu saber que aún hay tiempo De venir contigo Pues tú, pagaste en la cruz Por todos aquellos que aquí te reciban Pues tú, pagaste en la cruz Por todos aquellos que aquí te reciban Por todos aquellos que aquí te reciban ¿Qué es así? ¡Vamos! Más bien Más bien Estoy muy agradecido Por la nueva vida que me has ofrecido Estoy muy agradecido Por cada detalle, por cada motivo Estoy muy agradecido Por las cosas nuevas que me has prometido Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido No sé, que muy pronto vienes por un pueblo santo que tú has redimido Quedar, llorar sin cesar, para cuando vuelvas nos lleves contigo Allá no habrá más dolor, ni pena ni llanto, sólo habrá alegría Señor, mírame aquí estoy, esperando firme que llegue ese día Señor, mírame aquí estoy, esperando firme que llegue ese día Señor, de misericordia, de todos aquellos que hay de perdidos Por Dios, damos el valor, para hablar de ti, aquellos cautivos Señor, haces tu saber, que aún hay tiempo, de venir contigo Pues tú, pagaste en la cruz, por todos aquellos que aquí te reciban Pues tú, pagaste en la cruz, por todos aquellos que aquí te reciban Música 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 Jehová abrió las ventanas Ventanas, ventanas de bendición Cuando le traje mis diezmos, su promesa me cumplió Música Tierra deseable yo soy, tierra deseable yo soy Y habrán, yo soy la simiente Diez pos, yo prendas te doy Jehová, yo soy mi potente Y de toda bendición Jehová, tú eres mi fuente Música Música Alí, mento hay en la casa El alcohol y del Señor Los frutos son abundantes Ya no obra el devorador Música Tierra bendita de Dios Así me dice la gente Música Tierra deseable yo soy, tierra deseable yo soy Y habrán, yo soy la simiente Música Tierra deseable yo soy Mi potente Y de toda bendición Jehová, tú eres mi fuente Música Música Jehová, abrió las ventanas Música 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 Jehová abrió las ventanas Ventanas de bendición Cuando le traje mis diezmos Su promesa me cumplió Tierra bendita de Dios Así me dice la gente Tierra deseable yo soy Diabrán yo soy la simiente Diez pos de ofrendas te doy Jehová yo soy mi potente Y de toda bendición Jehová tú eres mi fuente Música Alimento hay en la casa El alcohol y del Señor Los frutos son abundantes Ya no obra el devorador Alimento hay en la casa Tierra bendita de Dios Así me dice la gente Tierra deseable yo soy Diabrán yo soy la simiente Diez pos de ofrendas te doy Jehová yo soy mi potente Y de toda bendición Jehová tú eres mi fuente Jehová abrió las ventanas Preparate mi hermano La fiesta va a estar Y con el azareno Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Prepárate mi hermano La fiesta va a estar Y con el azareno Nos vamos a gozar Cantando esta alabanza Nos vamos a alegrar Y le daremos gloria A Dios su majestad Cantando esta alabanza Nos vamos a alegrar Y le daremos gloria A Dios su majestad Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria A Dios su majestad Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria A Dios su majestad Yeah Prepárate mi hermano La fiesta va a estar Y con el azareno Nos vamos a gozar Prepárate mi hermano La fiesta va a empezar Y con el azareno Nos vamos a gozar También con el acordeón Nos vamos a alegrar Y con el bajo sexto Nos vamos a gozar Cantando esta alabanza Nos vamos a alegrar Y le daremos gloria A Dios su majestad Y le daremos gloria 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 A Dios su majestad Música Y le daremos gloria, y le daremos gloria, a Dios su majestad Y le daremos gloria, y le daremos gloria, a Dios su majestad Y le daremos gloria, y le daremos gloria, a Dios su majestad Y le daremos gloria, y le daremos gloria, a Dios su majestad Y le daremos gloria, y le daremos gloria, a Dios su majestad Y le daremos gloria, y le daremos gloria, a Dios su majestad Música Esta vida, todo se acaba, las cosas nuevas, todo se acaba No es solo Cristo, es el amigo eterno, el amigo más grande, el amigo de mi alma Pasaría, si él ya viniera, y todo su pueblo, él se llevara Mi buen amigo, en este mundo, te podría ayudar Y hoy te digo que, todavía hay tiempo Música Todavía hay tiempo, búscale, búscale Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, de salvación Todavía hay tiempo, búscale, búscale Y seguro, que serás feliz Música Todavía hay tiempo, búscale Todavía hay tiempo, búscale, búscale Y hoy es el tiempo, de salvación Todavía hay tiempo, búscale, búscale Música Yo seguro, que serás feliz Música 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 ¡Suscríbete! Es la vida, todo se acaba Las cosas nuevas, todo se acaba No es solo Cristo, es el amigo eterno El amigo más grande, el amigo de mi alma Pasaría si él ya viniera Y todo su pueblo, él se llevara Ningún amigo en este mundo, te podría ayudar Y hoy te digo que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo, búscale, búscale Hoy es el tiempo de salvación Todavía hay tiempo, búscale, búscale Te aseguro que serás feliz Quiero decirte que él es tu amigo Me interesa de lo que pasa Ningún amigo en este mundo, te podría ayudar Y hoy te digo que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo, búscale, búscale Porque es el tiempo de salvación De la vida y el tiempo, búscale, búscale Te aseguro que serás feliz ¡Gracias! 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 Cristi, Laredo y San Antonio, yo he ministrado dando la gloria al Señor Por Nuevo México, Arizona y sus fronteras, donde me mande mi Jesús, ahí yo voy Allá en el norte yo he viajado por mi grupo, ojalá indiana, huesta el ser y el enor En Cancecilla he ministrado la palabra, por medio de música, de bajo y acondió Las carreteras de los Estados Unidos, las he corrido por la gracia del Señor También en México y en lugares con vecinos, he predicado cantando con mi acordeo Ya me despido, pero no de su presencia, pues donde quiera que yo voy, conmigo va Esa presencia poderosa de mi Cristo, que me da fuerza para poder ministrar Yo soy cristiano y me gusta andar viajando, voy ministrando la palabra del Señor En todos ejacos hermanos me conocen, pues yo le alabo a mi Jesús con mi acordeo En Corpo es Cristi, Laredo y San Antonio, yo he ministrado dando la gloria al Señor Por Nuevo México, Arizona y sus fronteras, donde me mande mi Jesús, ahí yo voy Allá en el norte yo he viajado con mi crudo, hoja de indiana, huesta el ser y el enor En Cancecí, he ministrado la palabra, formero de música de bajo y acordeo Las carreteras de los Estados Unidos, las he corrido por la gracia del Señor También en México y en lugares con vecinos, he predicado cantando con mi acordeo Ya me despido, pero no de su presencia, pues donde quiera que yo voy, conmigo va Esa presencia poderosa de mi Cristo, que me da fuerza para poder ministrar ¿Quién será a estas horas? Diga Disculpe, mi esposa está por dar a luz, ¿podemos quedarnos la noche? No, ya no hay lugar Bueno, gracias Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los de buena voluntad No hubo lugar en el mesón, no hubo lugar Y en un pesebre, una virgen dio a luz No hubo lugar en el mesón, no hubo lugar Y en un pesebre, fue acostado el salvador Toda tiniebla de este mundo se escondió Porque la luz de mi Jesús resplandeció Toda tiniebla de este mundo se escondió Pues fue la luz, pues fue la luz, la luz de Dios, que nos brilló Gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas, oh gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Paz en la tierra, oh gloria a Dios Paz en la tierra, oh gloria a Dios Al ver un ángel del Señor A los pastores les tomó grande temor Grande temor Pero Él les dijo no temas No, no temas Pues buenas nuevas fue gran gozo traigo hoy En la ciudad de David En la ciudad de David nos ha nacido hoy Un salvador, Cristo el Señor En la ciudad de David nos ha nacido hoy Un salvador, Cristo el Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios En las alturas, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Paz en la tierra, oh gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios En las alturas, oh gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Paz en la tierra, oh gloria a Dios Paz en la tierra Un niño nació en el pesebre, orgullo de todo, Belén de Judá Fue su nacimiento sobrenatural, desde muy pequeño empezó a demostrar Ser el rey de reyes, señor de señores, amigo del hombre y azote en el mar La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey Que bonita estrella llegó del oriente, brilló bajo el cielo de Jerusalén Fueron perturbadas las fuerzas del mar, se llenó de pánico el mismo satán Porque bien sabía que aquel pequeñito, era Jesucristo, el león de Judá La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey Que bonito niño nació en el pesebre, orgullo de todo, Belén de Judá Fue su nacimiento sobrenatural, desde muy pequeño empezó a demostrar Ser el rey de reyes, señor de señores, amigo del hombre y azote en el mar La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey Que bonito niño nació en el pesebre, orgullo de todo, Belén de Judá Fue su nacimiento sobrenatural, desde muy pequeño empezó a demostrar Ser el rey de reyes, señor de señores, amigo del hombre y azote en el mar La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey Que bonita estrella llegó del oriente, brilló bajo el cielo de Jerusalén Fueron perturbadas las fuerzas del mar, se llenó de pánico el mismo satán Porque bien sabía que aquel pequeñito, era Jesucristo, el león de Judá La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey Que bonito niño nació en el pesebre, orgullo de todo, Belén de Judá Fue su nacimiento sobrenatural, desde muy pequeño empezó a demostrar Ser el rey de reyes, señor de señores, amigo del hombre y azote en el mar La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey Música 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 Nunca se te ocurra, darte por vencido, sé que a ti te pasa lo que me pasó Música Hermano no llores, ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios Música Sería tan fácil, olvidarlo todo, darte por vencido, voltearte la espalda y ser un cobarde Música Pero no hagas caso, tú sigue adelante, que con Jesucristo, tú saldrás triunfante Música Haz lo que yo hice, cuando tuve triste, llé de rodillas, me uní en sus pies y le pedí orando Música Nueva fortaleza, poder de lo alto, y Dios que es tan bueno, me extendió su mano Música Música Nunca se te ocurra, date por vencido, de tu situación Dios tiene control Música Música Mi hermano no llores, ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios Música Sería tan fácil, olvidarlo todo, darte por vencido, voltearte la espalda y ser un cobarde Música Pero no hagas caso, tú sigue adelante, que con Jesucristo, tú saldrás triunfante Música 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 Ya tengo mi Biblia de oro, mi madre me la enseñó Desea para mí un tesoro que alumbra mi corazón Para mi vida ya es todo, es solo de Juan Señor Cuando la puso en mis manos me dijo con dolor y alerta No dejes de estudiarla porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara para darte vida eterna Ella me enseña el camino y por siempre yo la imploro Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de oro Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de oro Cuando la puso en mis manos me dijo con voz No dejes de escurniñarla porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara para darte vida eterna Ella me enseña el camino y por siempre yo la imploro Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de oro Ahora digo a mis amigos que obtengo mi Biblia de oro Jesús tiene las nubes su iglesia levantar El que no se prepare aquí se va a quedar Jesús tiene las nubes su iglesia levantar El que no se prepare aquí se va a quedar Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Música Jesús viene a las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Jesús viene a las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Música 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar Que el Espíritu Santo sobre la iglesia te va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Que el Espíritu Santo sobre la iglesia te va a derramar Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Con el corazón solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré, sólo alabaré De aquel santo varón de Galilea Hablarte quiero yo en esta ocasión El vino para darte vida eterna El vino para darte bendición Tan solo está esperando que le atiendas Y le abras tu cansado corazón Si triste tú caminas por la vida No olvides que alguien va cerca de ti Si el cuida de las aves y las flores Sin duda el cuidará también de ti Olvides que pagó todas tus culpas Con su preciosa sangre carmesí Si aceptas el regalo que Él te ofrece Las cosas en tu vida cambiarán Con Cristo irás seguro por la vida Y nunca más tú tienes que llorar Si triste tú caminas por la vida No olvides que alguien va cerca de ti Si el cuida de las aves y las flores Sin duda cuidará también de ti No olvides que pagó todas tus culpas Con su preciosa sangre carmesí Con su preciosa sangre carmesí Con su preciosa sangre carmesí Su preciosa sangre carmesí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y al cielo te llevará. Gracias por ver el video.